Seguramente queréis saber quién estaba cerca, quién estaba en ese grupo, quién pudo filtrar, pues lo mejor es saber quién estaba ahí, quién estaba ahí. Y tenemos los nombres aquí en exclusiva en Punto Pelota. A ver, Juan Antonio Luque, ¿qué has preparado? ¿Has preparado un show? ¿Esto para venderlo? Tenemos aquí una pizarra. ¿Qué hacemos? A ver. No, no, tenemos una serie de fotografías de los jugadores que estaban ahí. Evidentemente la información de marca es fetén, eso pasó. A mí me dicen simplemente que la frase esta más dura del diálogo entre Sergio Ramos y Mourinho no se produjo, la de usted no se ha vestido de corto y tal, pero bueno, en cualquier caso la esencia de la noticia es la que es. Y sí hay un detalle que es que los que vivieron de primera mano, que no quiere decir que ninguno de ellos sea el filtrador, quiere decir que fueron los que vivieron en primera persona ese diálogo entre Sergio Ramos y José Mourinho, no fueron todos los jugadores de la plantilla, ni fueron nutilleros ni nada. Había 11 personas, 9 futbolistas, uno de los asistentes de José Mourinho, en este caso Rui Faría, y el propio José Mourinho. Ahí están Rui Faría y José Mourinho. Y había 9 futbolistas que son todos los titulares del partido contra el Barcelona, menos 2. Iker Casillas, que estaba trabajando en efecto a unos metros más allá. Y Pepe. Y Pepe, los nombres, vamos a ir sacando fotografías. Altingtop, que fue lateral derecho contra el FC Barcelona. Bueno, Sergio Ramos, que fue central contra el Barça. Xavi Alonso. Altingtop. Yo creo que es este. Lasana Diarrá. Ricardo Carballo. Este, el otro topo. Uno de los señalados por el partido. Coentrao. Cristiano Ronaldo. El Pipa. Higuaín. Karim Benzema. Bueno, esos eran los jugadores que estaban. Insisto, José Mourinho y Rui Faría, uno de sus ayudantes. Más estos 9 futbolistas. Pepe se estaba tratando, porque acabó el partido tocado. E Iker Casillas, insisto una vez más, como reflejan los compañeros, como refleja la información, estaba unos metros más allá trabajando con el preparador de porteros del Real Madrid y con el resto de los guardametas de la plantilla. Esos serían los personajes que vivieron in situ, allí, en ese instante y en ese lugar, en ese preciso momento, lo que sucedió entre José Mourinho y Sergio Ramos. Y después, evidentemente, también tuvieron acceso, porque estaban ahí, al diálogo en la distancia que se produjo entre Iker Casillas y el técnico del Real Madrid.